Edi 46, Festival de Tumba para Aruba su Carnaval, está claro, para ir en Aruba Entertainment Center ya sabrá aquí, ya por die ocho de anoche, con participación de 17 tumberos y 10 bandas. Un fiesta de tumba, donde cuero lo zona, tambú lo ronca, trombat lo pita, huiri y chapi lo marca el ritmo, el ritmo tushi pa boba y le goza sin fin. Ata, aquí hay tumba para tumba, buscamos carca en la oficina de SMAC, llega a trempan, papo no pierde nada. Hago tiramiento de loto de un lugar setor de anoche, en Aruba Entertainment Center. Buena fiesta! Sonan, bar y cocina de nuevo ordo, así está bien trempan, harry saca gente, sacamos selfie, chaclucks y goza de enclave. Ah, 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 de tumba, y ya sabrá aquí. Buena fiesta! Buena fiesta! Buena fiesta!